Amigos televidentes de Canal Noti Retalteco, buenas tardes, un gusto poderles saludar a esta hora. Quiero comentarles que nos encontramos aquí en la terraza, es una terraza, y usted la puede ver desde este lugar, nos encontramos en la terraza del Hospital Nacional del Departamento de Retauleu, un hospital nacional que pues está allá, a algunos no les gusta que diga de eso, pero está a punto de colapsar ya, pues la terraza de este hospital, de este centro hospitalario, pues está ya con grietas, el agua ya se filtra dentro de las salas, de las diferentes salas del Hospital Nacional, es un hospital que pues ya está, como se los decía yo, a punto de colapsar, pues se han colocado unas láminas viejas aquí, esto es únicamente para que el agua no se venga aquí en su totalidad, porque todo esto pues ha quedado totalmente engrietado, estas láminas viejas se han colocado aquí en el Hospital Nacional, vean ustedes, tal como lo vemos, y esto se colocó como quien dice únicamente como sobrepuesto para que toda la cantidad de agua pues no no caiga en este sector, porque pues está toda esta agua que se acumula dentro de la terraza, pues se filtra y llega a los y llega a algunas salas del Hospital Nacional, tal como lo podemos ver, es un hospital que a gritos pide ya un cambio, que pide tal vez no remozamiento, porque realmente un remozamiento ya no, en el dos mil, me recuerdo que cuando estaba el el presidente Otto Pérez Molina en este sector se invirtieron más de once millones de quexales, y ese esta área específicamente más de once millones de quexales se invirtieron solo en esta área que hoy estamos viendo, la cual pues ya está de demasiado, pero demasiada de tierra, se pregunta qué se hizo todo esos once millones de quexales que se invirtieron en esa ocasión, en pues quién estaba de director, no me recuerdo quién estaba de director en ese entonces, pero se invirtió una fuerte cantidad de dinero, y que lo hicieron únicamente, pues solo le hicieron como que pintar, y todo esto ya está, vean ustedes cómo se encuentra, aquí es donde se filtra el agua, y esto pues cae adentro de las de las diferentes salas, esto lo estamos viendo que pues aquí, para que esto no, pues el agua no se filtre, colocaron unas láminas demasiadas deterioradas en este sector, y pues abajo, en la sala, pues hay unos botes que han colocado los señores por acá, para recibir el agua, y que pues no se inunde el hospital nacional, es parte de lo que les decía yo a ustedes, que en el dos mil once, si no estoy mal, dos mil once, se invirtieron, ¿en qué años se invirtieron los más de once millones, más o menos? Yo me recuerdo que estaba el presidente Otto Pérez Molina en ese entonces, saludos, Jessica Tanabuya, les decía a ustedes que pues un hospital que está a punto de de colapsar, el agua se se filtra en las diferentes salas, cuando pues ahorita, máximo ahorita que está pues lloviendo, y les decía a ustedes, aquí lo podemos ver, esta es la terraza del hospital nacional de la cabecera rectalteca, y les comento que la transmisión es gracias a Intexa, cámara de seguridad, en la cuarta avenida, a la par de Avanza, está Intexa, ahí está la gerente general, Jessica Tanabuya, por ahí está, también, saludos, Jessica, buenas tardes, buenas tardes, buen provecho. ¿Y cuándo estará el próximo hospital? Dice un hospital que pues nunca se realizó, que solo fue también porque se decía en la campaña pasada que ya el hospital iba a estar, pero yo creo que solo fue un caballito de batalla, nada más para pues ganar seguidores, pero por acá vamos a platicar con el doctor Oscar García Soto, doctor, vamos a ir platicando y vamos a ir viendo por acá, doctor, sobre, pues vemos que ya en la parte de algunas salas, el agua se filtra en el interior del hospital nacional, y pues esto pues afecta, vemos que se han colocado unas láminas viejas, a pedazos de láminas, todas viejas se han colocado ahí en ese sector, y yo creo que hospital, ya merece un un hospital nuevo, doctor, decía, yo lo decía, no sé si estoy mal, que en el tiempo del presidente en ese entonces aquí se invirtieron más de once millones de quexales, que al final, pues no, no, no se vio que se hizo ese dinero, doctor, bienvenido. Sí, muchas gracias, Jorge, un saludo a todas las personas que nos ven a través del canal Notiretal Teco, muchísimas gracias por el esfuerzo de estar acá con nosotros en la parte alta del hospital, para poder evaluar todo lo que es la loza, efectivamente, como usted muy bien lo dice, en el año 2013, pues fue asignado casi como 12 millones de quexales para hacer un remozamiento y algunas las modificaciones que ya estaban sufriendo daños acá en el hospital. Y esa área, esa área que estamos viendo ahorita, doctor, esa área donde se invirtieron los once millones de exámenes. Bueno, obviamente se invirtieron en casi todo el hospital, en algunos lugares, por ejemplo, quirófanos, la loza, lo que es el sanitario, material eléctrico, baños, etcétera. Pero nosotros siempre hemos sido de la idea de que, pues, esos 12 millones y ese remozamiento, con todo respeto a todas las autoridades y al pueblo de Retablejo. En ese entonces. Y a las autoridades que nos ven de ese entonces, prácticamente fue un tributo a la corrupción, porque en realidad, seguimos teniendo los mismos problemas. El día de hoy, pues, nos ha reportado filtración de agua en los diferentes quirófanos, donde no debe de haber contaminación, en el área de la consulta externa, en el área de cuidados intermedios de pediatría, usted va a ver las paredes, están algo... O sea, las salas que están siendo afectadas con la filtración de agua, que en este momento, pues, cuando los quirófanos, decía usted, la pediatría también. La pediatría, la consulta externa, la emergencia, y también el área de ginecobstetricia. Y, pues, nosotros acá... O sea, que son varias salas las que está siendo afectada, doctor. Correcto. Sí, hay filtración de agua, lo cual hace que el personal, pues, tenga que colocar cubetas para contener, pues, el derrame del agua en estos espacios. Ya tuvimos a un médico anestesiólogo que sufrió una caída, una fractura, terminó el tratamiento quirúrgico, eso nos afecta a nosotros y también, pues, nos preocupa que el personal en algún momento, pues, sufra algún accidente, o el mismo usuario que viene acá al hospital, que pueda sufrir una caída, una fractura, y, pues, en realidad la gente se puede molestar, algo que, pues, nosotros podemos evitar y que estamos evaluando ahorita con el gerente, con el determinado de mantenimiento, de poder colocar acá 50 láminas, y que con el recurso del personal de mantenimiento... O sea, que esta va a ser la, digamos, la solución momentánea. Momentánea, pero, obviamente... Pues, volveríamos que era lo mismo con estas láminas que están por acá. Por supuesto, por supuesto, nosotros vamos a colocar láminas nuevas, ya se compraron 60 láminas, y va a ser el personal de mantenimiento el que va a colocar y también vamos a ver dónde se puede aplicar algún impermeabilizante. Obviamente esto ya tiene sus años, nosotros siempre hemos dicho, y hemos ido de la idea, y, e invitamos a las autoridades, sabemos de que, pues, nuestros diputados han hecho su esfuerzo, cada uno en donde corresponde, para ir viendo la posibilidad de realizar un hospital nuevo, sin embargo, el inconveniente ha sido el terreno que no se puede obtener así de fácilmente... De la noche a la mañana. O que alguien nos donara un terreno. Sí, porque me recuerdo, y y también lo vamos a recordar en ese entonces, el diputado, ex diputado, ahora Rubén Barrios, pues, decía que él se había logrado en ese entonces un hospital nacional, pero creo que por la falta de terreno y por la falta de voluntad también de las autoridades en ese entonces, pues, no se no se pudo conseguir el terreno para llevar a cabo un hospital, y al final, pues, no sé si ese dinero se perdió, o si ya estaba o no estaba. Sí. Tendría entendido que eran 35 millones. Correcto. Nosotros sabemos de que son procesos administrativos y también en algún momento los terrenos hay que evaluarlos, no sólo la topografía, la hidrografía, o sea, tienen que intervenir antes de hacer el proyecto, ver la viabilidad del terreno, si reúne las características para que pueda ser funcional y que no tengamos una obra en un lugar donde no debería de haberse construido. Puede ser un chahuital, decía, puede ser un chahuital, decía, ahí no funciona. Ahora, en realidad... Doctor, ¿y aquí hay espacio? Podría, aquí todavía no hay espacio, ya no hay espacio. Nosotros tenemos de parte de Dipladi, que antes era la oficina de planificación estratégica del Ministerio de Salud, pues, un anteproyecto donde se puede hacer una ampliación, una modificación y una reestructuración de todo el área del hospital, porque, pues, hemos evidenciado que ya es insuficiente el espacio, ya la población ha ido creciendo. Recuerden que ya más de 30 años la población se ha triplicado. Entonces, creemos conveniente la señora ministra que estuvo la semana pasada, vio algunas oportunidades de mejora dentro del hospital, evidenciamos que hay terrenos, todavía espacios para poder trabajar y optimizarlos, y obviamente, de todo esto, ya nosotros enviamos los planos. ¿Hay espacio entonces? Sí, hay espacio, sí, se puede trabajar, e incluso, como usted dice, el diputado Rubén Barrios, en su oportunidad, presentó esos planos, hay que darle seguimiento. Nosotros, a través de la oficina de Dipladi, yo pienso que los procesos, y también el estar cambiando periódicamente a las autoridades administrativas que tienen que tomar decisiones, también hace que los procesos se corten, ¿verdad? En esta oportunidad nosotros hemos dejado ya bien documentado todo para que la persona que venga, o porque uno no sabe en algún momento hay cambios, uno se enferma, se muere, etcétera, pues tenga el soporte para poder darle seguimiento, ¿verdad? A través de la oficina de Dipladi, hemos mantenido esa coordinación también con el, uno de los diputados, el diputado Solano, que se ha preocupado, también el diputado Willy Ralta, en su oportunidad, también se ha manifestado, y también el diputado el interés también en apuntar y apoyar en el hospital. El dinero que usted decía, obviamente ese no se puede perder, porque si hay una... Quedan 35 millones, creo que estaban diciendo que eso solo era para empezar, pero creo que... No, 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 pero el dinero, aquí está el señor gerente, eso... No, no, pero me refiero a un hospital... ...de decir, aquí está el dinero y empiece a trabajar, tiene que tener un número de SNIP, ¿verdad? Para... SNIP, ah, correcto, para poder trabajar, entonces ese dinero está ahí, pero si usted no lo logra comprometer y no logra ejecutar la obra, el dinero, pues mi finanza no lo da, lo deja ahí como congelado, le decimos nosotros, ¿verdad? Y queda desfinanciado ese dinero, lo utilizan para otra obra donde sea necesario, entonces no hay opción de decir ese dinero se perdió o alguien lo agarró, pues aquí se dan muy malos entendidos a veces, pero nosotros que conocemos la gestión pública, estamos conscientes de que hasta el momento, pues como unidad ejecutora, no hemos recibido 35 millones de quetzales para hacer ningún un remozamiento, pero sí estamos trabajando con las autoridades y nosotros a nivel local, pues estamos haciendo nuestro esfuerzo y es por eso de que, pues le agradecemos a usted que le dé a conocer a la población la situación que tenemos en el hospital, no solo de la demanda que se ha incrementado, sino también la infraestructura que ya no es acorde a las necesidades de la población y principalmente el área de los quirófanos, que es donde realmente se necesita una inversión mucho más grande. ¿Este hospital tendrá unos 20, 25 años? 30 y 3 años. 33 años tiene, ¿verdad? 33 años, sí. Me recuerdo porque estaba allá en el Ix, cuando era Patojo, allá donde estaba el Ix, donde está la informática. Donde está el área de salud ahorita. ¿Dónde está la informática? No, la informática. Ah, estaba el Ix, el Ix estaba ahí, sí, perdón, estaba el Ix, donde está el centro de salud, el área de salud, era el hospital. Pero, pues obviamente todo ha ido creciendo, todo ha ido cambiando, recordemos la humedad, la lluvia, etcétera, también influyen para que se deteriore. Recordemos que las autoridades que han ido pasando, algunos se han preocupado por darle mantenimiento, el personal que tenemos nosotros de mantenimiento es insuficiente, son como entre 8 a 10 personas, pero cada uno tiene una especialidad, uno en electricidad, otro en albañilería, otro en aires, otro en jardinería. Qué bueno sería que tuviéramos una brigada de unos 50 elementos para darle mantenimiento a lo que es el hospital. Y sí necesitamos más personal. Pero ahorita con las láminas que van a colocar, sí con el personal que está aquí. Con el personal y con el presupuesto que nosotros tenemos asignado para poder transparentar y eficientar los recursos que son asignados por el Estado de Guatemala. Bueno, vamos a platicar con el gerente financiero que también está por acá, licenciado, creo que ya lo decíamos por acá, esto pues ya está demasiado deteriorado, ya lo decían las salas y los quirófanos que se inundan, la sala de pediatría, hay que ponerse en Huacal. ¿Cuántas láminas dijo el doctor que se habían adquirido para llevar a cabo este proyecto, licenciado? Sí, se tienen 60 láminas ya disponibles para poder realizar el proyecto de acá. Y considero que si, y esto pues va a ser específicamente con el presupuesto vigente y asignado a la institución hospitalaria. ¿No se pide otro presupuesto? ¿Ese con el mismo presupuesto? Con el mismo presupuesto se están realizando estos proyectos. Que primero Dios, vamos a lograr el avance y evitar que existan algunas fugas y goteos de agua. Pero esperamos en Dios que sí exactamente alcance el presupuesto para realizar todo el proyecto. ¿Cuántas, 60 láminas? 60 láminas tenemos disponibles. Y ya estamos en proceso también para la adquisición de otras 50 más, si es necesario, y nos faltarían algunas. Pero considero que con eso vamos a paliar la situación que se está viviendo en este momento aquí en la parte hospitalaria. Escuchamos al gerente financiero sobre este, platicamos con el doctor Oscar García Soto y también con el gerente financiero sobre este problema que se está generando aquí en el Hospital Nacional. Sobre ya, pues que creo que el hospital ya venció su periodo, lo cual pues fue construido. Y ya, ahora pues a gritos pide que se le dé un, tal vez ya, remozamiento. Esto ya no se dé un hospital nuevo, es el que se quiere ya que se utilice para pues ir a, no seguir afectando a los trabajadores, a los usuarios de este centro hospitalario. Otra transmisión que llega a ustedes, gracias a Llantera Los Amigos en el Boulevard Centenario. Esta Llantera Los Amigos con llantas nuevas y usadas en, aquí muy cerca, esta Llantera Los Amigos en el Boulevard Centenario. Gracias a Chepe Motos, más cerca de Tu Moto Imposible, frente al Salón de los Jubilados. Casa Musical de todo para equipar su hogar. Gracias también al Laboratorio Clínico Vivo Análisis en la zona 1 de la cabecera Ritalteca. Llega esta transmisión que estamos viendo. Y pues aquí era donde les decía a ustedes que hay pues unas láminas que se colocaron, como quien dice, para mientras pasarlo. Y aquí no agarra, va que no agarra electricidad esto cuando llueve usted. Tienen problemas con el sistema eléctrico. Ahí, y eso es lo que está habiendo cuando llueve, ¿verdad? Sí, hay un proyecto ya de ir cambiando poco a poco por módulos, por sectores, el cableado de energía eléctrica del hospital. Ya está deteriorado también esto, ¿verdad? Ya está muy viejito, ya podemos ver ahí y realmente lo hemos platicado con el Comité de Gestión de Riesgo, con el Comité de Dirección. Y pues a veces decimos, solo porque Dios nos quiere mucho, no ha habido un desastre dentro del hospital. Pero obviamente sabemos que nuestras autoridades están haciendo su mejor esfuerzo. Apenas llevamos poco tiempo dentro de la administración hospitalaria, nuevamente, pero pues comprometidos y pedirle a la población un poquito de paciencia y también que se involucren en las auditorías sociales y no solo criticar y señalar en las redes sociales. Entonces, invitamos a todas las personas que quisieran ver todos los procesos que nosotros estamos llevando, porque eso obviamente hoy a través de las redes sociales hay un montón de situaciones negativas. Nosotros no estamos haciendo remozamientos con ninguna empresa, ahora lo estamos haciendo con los propios recursos del hospital, ya lo decía el señor gerente, y también con el personal que se ha involucrado y que se ha comprometido en estar haciendo el trabajo, porque para eso fueron contratados y para eso se les paga. Bueno, ahí lo decía, son 60 láminas que por el momento se van a colocar en ese sector para evitar que se siga filtrando el agua en la terraza. Y estas sí las dejan así como está. También, y pues en la lista hay 50 láminas más que se pueden adquirir, posiblemente era lo que decía, pero pues ahí estamos viendo que la terraza ya está, vemos que descascará, está ya con la humedad. Y todo eso que está agrietado, con grietas ya, ¿verdad? Todo eso es ahí donde se cuela el agua. Obviamente el agua se filtra. Ahí es donde se le cuela el agua. Sí, correcto. Ahí es donde se filtra todo el agua, todo esto, ¿verdad, doctor? Doctor, ¿y esto algún momento puede hacer que con todas esas grietas y un temblor pueda colapsar? Bueno, Dios no lo quiera, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos pacientes, pero ¿podría llegar a suceder? ¿No ha venido el de Conred a ver o a verificar todo esto? Fíjese que en su oportunidad cuando estuvimos en el año 2019, hicimos una evaluación con la unidad de planificación estratégica y pues obviamente dejó sus recomendaciones de que había que hacer un hospital nuevo. Y ahorita pues nuevamente pedimos un dictamen técnico de parte de Dipladi para que ellos nos digan realmente, objetivamente y técnicamente cuál es la situación del hospital porque nosotros no somos expertos en eso, pero ya hicimos la gestión para que ellos en algún momento se presenten, hagan la evaluación, el dictamen técnico y nosotros darlo a conocer a la población. Bueno, ahí está entonces lo que está sucediendo. Le decía pues que todo este hospital ya está con bastantes grietas y pues es ahí donde se filtra el agua. Bueno, y como le digo, pues usted tiene más de 30 años de haberse construido en este sector y usted ve la transmisión en este momento gracias a Zona Libre Comercial en la Quinta Avenida, Zona 1 de la Cabecera Retáltica. Pues ahí desde la terraza del Hospital Nacional estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes y gracias por seguirnos y por estar pendientes de nosotros. Les decía, llantera a los amigos en el Boulevard Centenario está llantera a los amigos con llantas nuevas y usadas. Gracias a Intexa, Intexa Cámaras de Seguridad, en la Cuarta Avenida, Zona 1 de la Cabecera Retáltica, la parte de la avanza está Intexa. Vamos a ir a ver allá, del otro lado. Pase. Cuidado, 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 cuidado. Es que está resbaloso, ah, sí puede estar resbaloso eso. Y aquí lo sacamos en vivo y imagínense que lo hospitalizamos y tengo que llamar a los bomberos. Es que está como está, ¿cómo está? Mucho moho. Mucho moho tiene. Sí puede estar, un resbaloso, ¿cómo está? Así está, así puede ver usted, está el Hospital Nacional y por eso es que se filtra el agua. No solo por lo que las grietas, sino que todo esto también hace que se filtre el agua. De repente le mandamos las fotos en las áreas de los quirófanos, porque no se puede ingresar. Ah, los quirófanos, no, porque están operando. Sí, están. Pero pues ahí con eso vamos a terminar agradeciéndole a ustedes por seguirnos, por compartir también nuestra información, que recuerden que estamos a través de Canal Millenium, estamos a través del 101.1 de Radio La Jefa y como siempre, Canal Noti Retalteco. Nuestros patrocinadores, se lo decía, Laboratorio Clínico Vivo Análisis, Casa Musical, Chepe Motos, no acerca de tu moto imposible. Doc, mucho gusto. Zona Libre Comercial, la Quinta Avenida. La casita de Angie frente a lo que eran las gaviotas en Avenida El Rastro está la casita de Angie. La casita de Angie.